Durante la gestión 2017, el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social logró una ejecución del 104% en el departamento de Cochabamba, lo cual equivale a más de 240 millones de bolivianos, en proyectos de agua potable, riego e infraestructura vial. Para este año se tiene previsto superar esta inversión. Pero actualmente ya podemos afirmar que vamos a tener una inversión que sobrepasa los 270 millones de bolivianos hasta esta fecha. Una parte importante de los proyectos son para riego, agua potable, construcción de puentes. Por otra parte, también decirles que aquí en el departamento de Cochabamba estamos supervisando obras importantes como es la Villa Olímpica. La Villa Olímpica tiene un avance del 84%, está en cronograma, vamos a entregar. Con los proyectos de riego, el FPS logró una cobertura de 27 mil hectáreas en Cochabamba y a nivel nacional más de 40 mil hectáreas. La mayor parte de estos proyectos de riego son proyectos que tienen incorporado tecnología. Estamos hablando de riego por aspersión, goteo, cañón hídrico, las distintas tecnologías que hay para el riego.